Parecía que seguía subiendo y efectivamente era así. La inflación de abril fue mucho más alta que la de marzo y no parece que vaya a mejorar. Para tratar de calmar un poco las aguas, el ministro de Economía Sergio Massa lanzó un paquete de medidas con tres ejes. Tratar de que no se dolaricen ahorros, activar el consumo y aliviar a las empresas más chicas. Primero está la suba de tasas de interés de los plazos fijos por parte del Banco Central. El fin es que las colocaciones en pesos sean más atractivas y así desincentivar la dolarización. Tasas positivas por arriba de la inflación es también un pedido del FMI. Seguimos con la baja del porcentual de interés para el programa Ahora 12. Eso quiere decir que comprar en 12 cuotas va a tener un adicional por cuota mucho más bajo. Esta medida busca incentivar el consumo de productos de Industria Nacional. Y finalmente, la idea es que las pymes paguen menos impuestos. Eso ya lo veremos. También salió el dato de la canasta básica, que indicó que una familia tipo necesitó 203.361 pesos para ser de clase media. Y eso sin contar el alquiler. Esto quiere decir que hay cientos de trabajadores registrados que hoy son pobres. Los salarios siguen corriendo muy por detrás de la inflación. El gobierno llegará a las elecciones con unos números que no lucen muy optimistas. Ya sabemos que Cristina Kirchner no se presenta. Pero la duda es si podrá tensar lo suficiente para que los ingresos le ganen a la inflación y el bolsillo les influya a favor a la hora de votar.